B. R. O. R E E L O X J X X X X X X X X Hola Hans, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes, buenas tardes Dominic. Bueno, ahí están llegando. Bueno, bienvenidos. Hola Hans, ¿qué más? ¿Cómo vas? Míralo, está sin sonido. Bueno, toca habilitar el sonido para que me pueda saludar. José Javier, Dominic, ¿qué está jugando? ¿Qué está jugando Dominic? Ok, chicos, ¿qué más? Bueno, esperemos a ver quién más se conecta. Vamos a esperar dos minutitos más y comenzamos. Bueno, José Javier, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, mamá. ¿Cómo me les va? Buenas tardes, profesor. Bien, bien, profesor. Bien. Ah, bueno, José, qué rico verte. ¿Y quién está de cumpleaños? Que ya veo... Ah, José Javier, ¿está de cumpleaños? ¿Cuándo? Hola, mamá. Dice, feliz cumpleaños. Ah, bueno, feliz cumpleaños, mamá. Entonces, ¿cuándo cumple? ¿Hoy? ¿Hoy la fiesta? Bueno. No, antes de ayer. Ah, bueno, está muy bien. Y también que tiene cumpleaños. Se llama a mi tío Jaime. Ah, tu tío Jaime también está de cumpleaños. Ah, bueno. Pero entonces, súper. Entonces, que los cumplan feliz. Que los cumplan feliz y con ese tesorazo que tiene de al lado. Que lo disfrute, mamá. Bueno, entonces, comencemos. Gracias. Listo, chicos. A ver qué hora es. Bueno, vamos a llenar aquí nuestros registros. Listo. Hoy estuvieron... Bueno, hoy hay poquiticos, pero bueno, no importa. Vamos a trabajar con los que estén disponibles. Bueno, chicos. Entonces, vamos a trabajar. Listo. Entonces, vamos a tomar la fotico. A ver quién se nos conecta al día de hoy. Hoy estamos a 13 de agosto. Entonces, acá pongamos el grado. Pre-escolar. Gente, perdón. Listo. Pre-escolar. Perdón. Listo. Perfecto. Listo. Entonces, vamos a hacer unos trabajitos bien chéveres. Comencemos ya. Parece que no se va a conectar nadie más. ¿Qué más, Hans? ¿Cómo estás, papá? ¿Bien? Bien, bien. Ah, bueno. ¿Y estás ya? Ya tienes el cabellito largo. Ya está mechudo. Está chévere. Está chévere el peluqueado. Está bien bonito. ¿Qué más? ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo han estado? ¿Bien? Bien. Ah, bueno. ¿Muchas clases virtuales o poquitas? Poquiticas. ¿Hartas? O poquitas. Harta clase, pero poquitas virtuales. Bueno. Bueno, listo. Entonces, comencemos, chicos. Comencemos con la oración. ¿Listo? Entonces, pero tomo aquí la botín con los que se conectaron hoy. Comparto mi pantalla y la pegamos acá. Listo. Entonces, vamos aquí. Vamos. Listo. Muy bien. Tengo a dos, tres estudiantes. Dice Dominic. Dominic, ¿está por ahí? Buenas tardes, Dominic. Listo. Hola, Dominic. No te veo bien. Te veo borroso, borroso. Dominic, no se ha podido conectar. Bueno, entonces vamos a comenzar con la oración. Y vamos a ver unos recursos del día de hoy. Bien interesantes, bien chéveres para trabajar. ¿Ese es tu cuaderno de qué, José? José, Javier. Bueno, listo. Entonces, comencemos. Vamos a hacer la oración. Y la oración dice así. Papito Dios, te amo. Muchas gracias por estar aquí, por poder compartir con estos tres estudiantes maravillosos que se conectan la tarde de hoy, por compartir con Hans, por compartir con José Javier, y por compartir con Dominic, que también está ahí conectadito. Damos gracias, señores, por permitirnos saber que se encuentran bien, que se encuentran bien de salud, que sus familias, que su abuelita, que su mamá, que todos están bien en casa. Te pedimos, Señor, que sigas protegiendo a nuestra familia todo mal y peligro que acecha por todo lado. Te pedimos también, Señor, que nos regales paz en el corazón, ya que es difícil estar tanto tiempo encerrado en la casa, en un mismo lugar. Te pedimos que nos des paz y que nos permitas estar tranquilos, seguros y confiados de que todo estará bien. Te damos gracias, papito Dios, porque no nos ha faltado la comida, porque nos podemos conectar a estas clases virtuales y porque podemos saber que tú nos acompañas y nos cuidas todos los días. Te pedimos que nos vaya bien en esta clase y que cuides a todos nuestros compañeritos que están aquí conectados y a los que no también, junto con sus familias. Te pedimos, Señor, también que si hay alguien enfermo, que lo sanes, porque sabemos que tú eres sanador. Te pedimos también que pongas palabras hermosas en nuestra boca y cosas bonitas en nuestro corazón. Amén, amén y amén. ¿Listo, chicos? Súper bien. Entonces, bueno, comencemos. Listo, vamos a comenzar con una actividad hace ocho días. Hola, Dominic. ¿Qué más, hermano? Dominic, estás con el celular, no lo he podido ver bien. Está más grande. Lo vi dos centímetros más grande, Dominic. Que ha crecido en este tiempo. Y todos, y José también está súper grande. Y Hans también está súper grande. Listo, chicos. Vamos entonces a comenzar la clase de hoy. Tengo varias cosas para compartir con ustedes. La primera. Listo. La primera es el teatro de su presencia aquí. ¿Listo? Hace ocho días, bueno, hace quince días realmente lo vimos. Estaba un poquito feo el audio. Hoy lo conseguí un poquito mejor. Entonces, vamos a ver el teatro de su presencia aquí. Y vamos a poner una actividad de ahí. Y vamos a ver unas páginas que nos van a ayudar a mejorar en la lectura. ¿Listo? Páginas para mejorar la lectura. A lectura y escritura. Listo. Entonces, hoy vamos a ver esto. Y vamos a jugar un poquito. Listo. Vamos a comenzar entonces con nuestro... ¿Nuestro qué? Con nuestro teatro. Listo. Vamos con el teatro de... ¿De qué? De... Espérate, chico. Esto un poquito. Con el teatro de su presencia. Muy bien. Espérate que se me refundió. Por aquí ya está. Listo. Entonces, por aquí estás. Teatro. Listo. Perfecto. Entonces, ya está abriendo. Creo que ya compartí el audio. Pero... Pero la princesa se pone muy... Ahí están escuchando. Ahí escuchan. Muy bravo cuando me si me olvidan los... Que si envía rápido teatro que todos estamos esperando. Listo. Ahí se ve. Espérate que se me quito ahora. Listo. Perfecto. Entonces, vamos a ver el teatro. Creo que... Pero me toca aquí pausar el video. Me toca pausarlo porque... ¿Sí lo escucharon bien? ¿Sí lo escucharon bien? Sí. Ah, bueno. Sí. ¿Qué le pasó al indio? ¿Cómo se llamaba al indio? ¿Guacamole? ¿Cómo se llamaba al indio? El guacamole. El indio guacamole. ¿Y qué le pasó al indio guacamole? ¿Por qué? ¿Por qué se puso bravo? Se le pasó porque se puso bravo. ¿No lo pusiste cuidado bien? Sí. Entonces, ¿por qué se puso bravo guacamole? Guacamole se puso bravo porque se puso bravo. Porque perdió, ¿no es cierto? Perdí el partido. Y entonces se puso bravo. ¿Qué se dejó quitar el indio guacamole? Se dejó quitar la paz del corazón. Entonces, a veces nosotros perdemos la paz del corazón por muchas situaciones. Entonces, a veces nos ponemos bravos cuando perdemos. De pronto ahorita, cuando no podemos salir, de pronto al parque, cuando no podemos ver televisión y nos toca hacer las tareas. Entonces, nos ponemos bravos. Y eso hace que perdamos la paz de nuestro corazón. Entonces, el video era eso. Que podemos encontrar la paz cuando no estemos así bravos o tristes o aburridos. Pues simplemente le oramos a Jesús y Él nos va a ayudar a encontrar la paz. Hay una actividad muy bonita para esto. Se las voy a compartir. La actividad que viene con este teatro. Ya lo vimos. La actividad es la siguiente, mira. La actividad esta se las voy a explicar de qué se trata. Entonces, en la actividad hay varias actividades que, o en la actividad se llama Jesús me enseña a tener paz. ¿Listo? Entonces, ¿de qué se trata? Aparecen cinco situaciones en donde, pues, nos podemos, podemos perder la paz. Por ejemplo, cuando están en medio de una pelea, de pronto sus papitos están peleando, o sus hermanos, o alguien de la familia está peleando. Cuando de pronto tienen un examen en el colegio, están muy nerviosos. O cuando de pronto en la casa no hay mucho dinero. Cuando no hay mucho que comer. O cuando tienen algún familiar enfermo. ¿Cierto? O cuando tal vez no entienden la tarea, o no saben cómo hacer algo. Y aquí me van a hacer, en este espacio en blanco, un dibujito. Que van a dibujar lo que hoy día les podría quitar la paz. Entonces, de pronto no salir, no poder hacer muchas cosas que podían hacer antes. Entonces, eso nos puede quitar la paz. O de pronto pelear con el hermano, con la hermana, o con alguien de la familia. ¿Cierto? Podemos dibujarlo acá. En la segunda hoja, en la segunda hoja hay unos stickers, hay unos emoticones. Estos emoticones, estos emoticones, ustedes los tienen que recortar. Entonces, ¿dónde los van a pegar? Los van a recortar, los emojis, estos emoticones. Y los van a pegar cómo se sienten cuando hay una pelea. Cómo se sienten cuando hay una pelea en casa. ¿Cuál pondrían ustedes? Uy, suena horrible. Fíjate que suena horrible aquí en The Dominic. Vamos a silenciar ya. ¿Cómo se sienten ustedes cuando están en medio de una pelea? Tristes, aburridos, enojados, nerviosos. Entonces, ustedes deben recortar, deben recortar. Tristes. Tristes. Exacto. Entonces, recortan esta carita triste y la van a pegar en la situación donde se ponen tristes. Por ejemplo, la van a pegar acá. ¿Listo? La van a pegar ahí por un ladito. ¿Cómo se sienten cuando tienen un examen en el colegio? O cuando de pronto no han estudiado para el examen. ¿Cómo se sienten? ¡Nerviosos! Nerviosos. Entonces, ustedes deben coger este emoticón y pegarlo, pegarlo arriba, ¿no? Entonces, lo van a pegar ahí. Y bueno, van a pegar así con todos los emoticones. Entonces, ¿cómo se sienten cuando no hay mucho dinero en casa? De pronto se sienten tristes. Cuando hay algún familiar enfermo, entonces están preocupados. Ustedes van a pegar cómo se sienten cuando pasan estas cosas. Aquí me van a hacer un dibujo de lo que hoy día les puede quitar la paz. ¿Listo? Y fíjense que aquí, en este espacio de acá que estoy señalando, hay una silueta de alguien que nos puede enseñar a retornar la paz. Y esa persona es Jesús. Entonces, ¿qué deben hacer? Deben recortar a Jesús. Lo recortan. ¿Listo? Lo recortan. Y lo van a pegar aquí arriba. ¿Listo? Lo van a pegar ahí donde está el espacio para pegar a Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Jesús, en todas esas situaciones que nos sentimos mal, pues nos va a dar la paz. Entonces, van a pegar encima estos letreritos de paz en cada una de las situaciones en donde estaban tristes, preocupados, aburridos. Acá. Van a pegar encima de esa tristeza y de ese aburrimiento y de ese miedo y de ese temor. Todos esos letreritos que dicen paz. ¿Listo? Y eso es para que se acuerden que Jesús siempre nos puede traer paz. Listo, chicos. Esa es la primera actividad. ¿Está claro? Yo se las voy a enviar a través del WhatsApp. Listo. Les mando esta guía. Sí. Listo. Esta guía que iba acompañando la actividad y el video del teatro. Listo, chicos. La segunda actividad que quiero que trabajemos es una página que ya hemos trabajado antes, pero yo sé que ustedes están viendo el abecedario y ya van por ahí en la letra P o en la letra Q. Creo que van en la P. Entonces, vamos a trabajar una página que se llama Coquitos. ¿Listo? La página de Coquitos ya la hemos trabajado antes, pero la página de Coquitos tiene algo muy chévere que nos va a enseñar a memorizarnos las letras. ¿Listo? ¿Qué es lo que nos va a llamar? Se llama Gábala de Coquitos. Toma la de Cuidado. En Coquitos hay una sección de letras. ¡Legarnos! ¡Legarnos! Sí, ahí hay muchos juegos, pero yo quiero que jueguen este de letras. Se los voy a enseñar a encerrar ahí en un cuadrito para que ustedes lo recuerden. Quiero que me jueguen este juego de letras. Yo les voy a mandar el enlace correcto. Ustedes le van a dar clic en letras y ahí les van a aparecer varios juegos que tienen que ver con aprender a leer y a escribir. Todos estos jueguitos. Quiero que jueguen varios, pero hay uno muy chévere que quiero que utilicen. Este está para computador. ¿Listo? En internet también lo pueden jugar en celular, pero en el navegador. El juego es este. Se llama el juego. Luego yo se los voy a compartir el enlace. El juego se llama escribir letras en el teclado. ¿Listo? Entonces es este. Vamos a jugarlo. A ver de qué se trata ese juego. Vamos a jugarlo. ¿Listo? Vamos a jugarlo. Y este jueguito se trata de lo siguiente. ¿Listo? ¿Listo? Entonces van a... Van a... Van a... ¡Elefante! Exacto. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? ¡Elefante! Van a buscar la letra en su teclado virtual y la van a escribir. ¿Listo? Luego la K en su teclado. Si tienen computador... ¡Ojo! Si tienen computador, entonces con el teclado van a buscar la letra en su teclado y van a... ¡Elefante! Exacto. Van a ir escribiendo la M. Entonces, ¿qué deben hacer? Les voy a mostrar aquí. ¡Listo! ¡A L! Muy bien. Les voy a mostrar aquí una cosa. Miren. Acá. Muy bien, José. Acá en... Listo. Ustedes van, a medida que van jugando, aquí a medida que van jugando, van buscando las letras en su teclado. ¿Listo? Entonces, sale una letra allá en su pantalla. Ustedes buscan en su computador la letra y la oprimen. ¿Listo? Por ejemplo, en nuestro computador nos sale la letra. ¿Qué letra es esta? La L. La L en minúscula, ¿cierto? Entonces, ustedes buscan la letra L, que es esta. Esta es la letra I. Y la oprime. ¿Listo? Bueno, aquí se va a arreglar mi teclado. Listo. La L. Y así sucesivamente. Listo, miren. La L. La I. La E. ¿Cuál es esta? La L. ¿Esta cuál es? Aquí. Esta. ¿Esta cuál es? E. Esa es la última que está viendo con la profe. Esta. V. V. Esta. Esta. La X. La X. Muy bien. Esta. La de casa. Listo. 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 Este es un ejercicio que quiero que hagan. Ustedes lo van a hacer y van a tomar fotografía. Vamos, ya. Lo que pasa es que me mandan muchos trabajos por el grupo de preescolar. Pero entonces a veces se mezclan con todas esas tareas que ustedes mandan. Listo. ¿Esta? ¿Esta cuál letra es? ¿Esta? Listo. Ay, yo la oprimí. ¿Esta? ¿Esta cuál es? Perdón. La T. La T. Listo. Lo chévere de este es que no se trata de darle clic en la letra, sino se trata de escribir con el teclado. ¿Listo? La U. La J. Bueno, entonces ahí ustedes van a practicar todo el abecedario. Pero vuelvo y repito. Exacto. Vuelvo y repito. Deben utilizar su teclado para ir escribiendo las letras que les aparecen. ¿Listo? Van a buscar la letra en su teclado y la van a oprimir. Muy bien. ¿Listo? Vamos a mirar otro jueguito. Les voy a sugerir varios juegos. ¿Listo? Ok. Acá no solo está este, ¿no? Hay muchos otros juegos. Acá en las letras hay varios juegos. Está letras y números de fuego. Mira, este también se trata de escribir. ¿Listo? Por ejemplo, hay uno de colorear por letras que está muy bonito. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a mirar este de colorear por letras. ¿Listo? Ya está aquí cargando. Esperemos. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo se colorea esto? Entonces, ustedes deben... Es la mariquita es negro y rojo. Exacto. La mariquita es negro y rojo. Pero, ¿qué letra corresponde al color negro? ¿Qué letra corresponde al... ¿Qué letra corresponde al... ¿Qué letra corresponde al... ¿Qué? 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 Sí, la G, pero... Ah, exacto, la G. Sigue. Muy bien, muy bien. ¿Qué letra corresponde al negro o qué? Muy bien. Entonces, cogen la letra y van a pintar, van a colorear... Van a colorear todo lo que diga G de color negro. Ahora, rojo es la letra K, ¿no? Entonces, le echamos rojo a la letra K. Todo lo que diga K va de rojo. No hay nada más. La H, ¿qué color es la H? La H. La B. Esta es la H. Muy bien, José. Y Dominique. Mira, aquí está... ¿Qué es la H? Eso, José, ojo. Dominique. La H es café. Entonces, todo lo que tenga... Todo lo que tenga H es de café. El color... La B. ¿De qué color es la B? Esta es la B. También. Uy, está dando feo. ¿De qué color es? Mira las letras y mira los colores. Exacto. La B. Rosadito. 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 Muy bien. Entonces, todo lo que tenga B, le echamos color rosado. Mira, todas las letras B se pintan de rosado. Y la letra... La letra... El color es amarillo. El color es amarillo. Eso, amarillo. Bueno, ya entendieron que los que tienen que hacer todo lo que tenga V. ¿Se entiende? Sí. Y la X. La flor es. La flor arriba. ¿Qué color es? ¿Qué color es la X? Verde. Muy bien. Entonces, todo lo que tenga X es de verde. Toda la de la X es verde, verde, verde. Esta es la X. Muy bien, Dominic. Y muy bien, Santiago. Listo. Ya no hay más X. Y así, sucesivamente, tienen que pintar. Hay muchos dibujitos. Mira, hay varios dibujitos. Hay un miquito. Hay un carrito. Dinosaurio. Bueno, ustedes van a... Van a pintar esto bien bonito. Yo les mando un... El de carro. El de carro. Bueno, ustedes van a pintar el que quieran. Hay bastantes. Entonces, el objetivo de esto es que ustedes aprendan las letras y lo relacionen con los números. Listo. Vamos a pintar el carro. La M. ¿De qué color es la M? ¿De qué color es la M? La M. La M. ¡Yo! ¡Yo! Rojo. Muy bien, muy bien. Mira, hasta el final, Dominic. Está de ultimitas. De rojo. Y le echamos a todo lo que tenga la M en color rojo con nuestro mouse. Listo. Entonces, la M. Muy bien. La M. Por aquí, por aquí, por acá. Listo. Creo que no hay más M. Mira, el carro es rojo. Y así podemos pintar... ¡Una L café! ¡L café! ¡L café! Listo, Dominic. Dime una letra y el color. Cualquiera. Mira, ahí la pintamos. L café. El que tú quieras. Mira los colores que hay. Ya echamos rojo, ya echamos café. Pero hay otros colores. Dime la letra y el color. Una letra y un color. El que te sepas. No te preocupes. La C verde. La C verde. Bueno, la C verde. Listo. Entonces, el arbolito va pintado con la C verde. ¿No? Y esta era una L. Listo. Miren. Y así nos va a quedar un dibujo bien bonito. Entonces, yo ahora les voy a mandar un dibujito de estos para que lo pinten por colores. Listo. Muy bien. El celular se va a apagar el celular. Blanco. Dime qué pasó con el celular. Ah, en el celular. Se me va a apagar. Se me va a apagar. Tengo 30 segundos. Ah, bueno. Pues, si no se pueden conectar, pues, a ver. Qué pena. No te preocupes. Espérenlo, que voy a apagar un poquito. No hay problema. No te preocupes. A ver si se salva la conexión. Listo, chicos. Ahora, vamos a mirar qué otro jueguito hay. No hay ningún problema, mamá. Yo igual subo el videíto. Entonces, mira. Está chévere ese de los colores. Y también, también aquí hay otro de alimentemos al monstruo con letras. Listo. Vamos a alimentar al monstruo con letras. Listo. ¿Cuál, cuál? No te escuché, José. Está como un poquito mala la señal. Dame todas las letras. Bueno. A ver, toca. Vamos a dejar de comer. A ver, dice que, que, que tocarle la letra F. ¿Dónde está la letra F, entonces? Ahí se la comió. Bien sabroso. Y ahora me está pidiendo más comida. A ver. Uy, se quedó bloqueado el monstruo. Come, come letras. Ah, es que hay todas las Fs. Mira. Ay, se come nomás de rico ese monstruo. Ah, le faltó una. Sí, tienes razón. Gracias, José. Listo. Ahora. La letra O. ¿Cuántas letras hay? ¿Cuántas, José? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cuatro letras, dos, cuatro, cinco. Muy bien. Cinco letras, dos. Voy a comérnoslas. Uy, este monstruo come letras. Bueno, está muy chévere esta aplicación. Está muy chévere este juego. Bueno, ahí vas aprendiendo las letras. Este del jueguito está muy chévere. Y vamos a mirar el último en esta página. El último en esta página. Conectar letras iguales. Colorear por letras el alfabeto. ¡Por las iguanas! ¡De las iguanas! ¿De las iguanas? Ah, ya, listo. Aprender el teclado, se llama. Listo. Vamos a mirar estas iguanitas azules. A ver, ¿de qué se trata? Fíjate que está abriendo el juego apenas. Ay, se me bajó mucho. Ahí está cargando. Listo. Tengo esta aplicación. Y ahorita te voy a mostrar otras que encontré en el celular. Muy chévere es para que pueda ponerla en práctica en casa. De hecho, pues, les voy a mandar la guía. Me gustó mucho hacer las letras de colorear. Está muy, muy bonito. Pero miremos a ver qué pasó con este. Ah, Flash Player está bloqueado. Vamos a ver. Vamos a mirar. Bueno. No me dejó. Espérate, así me van a jugar el de las iguanas. A ver, veamos. Listo. Vamos a mirar. Listo. Ya está abriendo el de las iguanas. Que querías jugar. Muy bien. Listo. Ya me lo gusta. Listo. Vamos a verlo fácil. Listo. Entonces, ¿de qué se trata? Eh... ¿Qué toca hacer? Ah, toca escribir. Toca escribir con el teclado. Con el teclado. Con el teclado. Toca escribir con el teclado. Espérate, le quito el sonido. ¿No se le puede quitar el sonido? No. Toca escribir con el... Listo. Toca escribir con el teclado. ¿Listo? Entonces... Bueno, la voy a quitar porque tiene mucho ruido. Pero el juego consiste en escribir. Van unas iguanas con las letras y vas a buscar las letras en el teclado. Dime, papá. Mira. Ah, sí, pero ese no nos enseña nada. Quiero que miremos estos de palabras. Bueno, hay arcados. Está el abecedario para niños. ¿Cuál? El tren de las donas de colores. ¿El tren? Ah, el tren. Listo. Pero esto es para el tren del alfabeto en mayúscula, se llama. Para que te aprendas el alfabeto en mayúscula. Bueno, vamos a ver la película. Listo, vamos a mirar. A ver. Porque te voy a poner un juego bien chévere. Que está por acá. A ver. O sea, a ver. Vamos a poner este, el tren de las mayúsculas. Vamos a jugarlo. Listo. Súper bien. Listo. Entonces. ¿Qué poco? ¿Dónde hay vagones? Sí. Toca arrastrar las letras hasta el tren. ¿Listo? Eso es lo que toca hacer. Listo. Vamos a mirar. Espérate que se nos vaya nuestro letrero. Listo. Entonces, toca poner los vagones. ¿Qué letra es esta? José, ¿qué letra es? A. Listo. Yo voy poniendo y me vas diciendo porque aparecen en inglés. B. B. Listo. Muy bien, José. Está. B. B. Muy bien. Y está. A. F. L. Muy bien. Y está. Y. Y. Muy bien. Y está. L. Y. Muy bien, José. Muy bien. Y. K. K. Exactamente es. J. Muy bien. Muy bien. L. 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 Muy bien. Y está. M. N. Y está. N. N. O. Bueno, sigue la O. Muy bien. Espérate que me ganaste. Sí. E. O. Q. Muy bien. Hola, Dominic. ¿Estás ahí? Listo. Bienvenido. Participa. R. Muy bien. R. Ya van en la S. Yo voy atrás. S. ¿Y está? Sí. S. S. A. A. Ahí está. U. B. Y está. ¿Cómo se llama? Muy bien. X. X. Y. Z. Y Z. Muy bien. Muy bien. Bueno, está chévere el jueguito. Entonces, aquí los invito a que jueguen todos los juegos de las letras. Están chéveres para que refuerces el alfabeto. ¿Listo? Entonces, de tarde voy a poner esto. Bien. Ahora nos vamos con una aplicación. Unas varias aplicaciones en el celular que encontré. Hay unas aplicaciones muy chéveres que quiero que ustedes las vean. ¿Listo? Les voy a compartir la pantalla de mi celular. Un momento. Mientras entro. Y Dominic, ¿no está asista? No sé, no lo veo. Dominic se conectó, pero... Se conectó, pero me participó. Listo. Voy a deshabilitar el audio del celular para que no haya interferencia. Listo. Voy a compartir la pantalla de mi celular. Y les voy a recomendar dos aplicaciones chéveres que encontré. La primera aplicación la buscan... La buscan. La buscan en Play Store. Dónde está. Aquí en Play Store. La aplicación se llama... Deletrear... Deletrea... Deletrea palabras. ¿Listo? A ver. No, se llama... Perdón. Aprende... Se llama... Aprende... A ver, escribimos bien. Aprende a deletrear. ¿Listo? Se llama este. Aprende a deletrear y a escribir. Fíjate que es que... Está sonando muy feo. Vamos a silenciar a Dominique que no está participando. ¡Cobete! Listo. Vamos. Espérame un segundito. Listo. Entonces... No, esta señal está mala. Listo. Entonces... Esta. La aplicación se llama Aprende a deletrear y a escribir. Se van a meter ahí a esa aplicación. Y lo chévere es que nos va a enseñar a escribir palabras. ¿Listo? Vamos a poder escribir palabras de animales, de alimentos, de vestimenta, de Navidad, del hogar, de herramientas. Bueno, y estas que tienen candaditos están bloqueadas. Toca desbloquearlas pasando las demás. Vamos a comenzar con esta de animales. Pueden escoger entre nivel fácil, nivel medio y nivel difícil. ¿Cuál nivel quieres, José? Fácil, medio o difícil. Bueno, vamos a poner nivel medio. ¿Listo? El nivel medio, animales. Bueno, ustedes me van a ayudar a escribir. Bueno, este pues lo único que trae más los de programita es que viene con publicidad. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿cómo se escribe? ¿Qué animalito es este? José, ¿estás por ahí? Sí. O Dominic, o Hans. No, no, no ha llegado nadie más. Estamos solo con José. José, ¿cómo se llama este animal? ¿Cómo se escribe? No lo veo. ¿No lo ves? A ver, yo voy a mirar qué pasó. No. Espérame un segundito. A ver, ahí estamos viendo los juegos. Voy a volver a compartir mi pantalla para que lo veas. Yo lo estaba viendo perfecto. No lo veo. No lo veo que poner es. ¿Esto ya estás viendo un perrito ahí o todavía no? Sí. Un perrito. Ah, listo. Con hueso. Eso. Muy bien, José. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe perro? Deletréame la palabra perro. Por eso el juego se llama deletrear. ¿Con qué palabra se escribe perro? ¡Pero! ¡Pero! Muy bien, con la P. Entonces vamos a arrastrar la P. ¿Qué más sigue? P de papá. La P papá, listo. Después la E. ¿Qué más? N. N no. No. R. R. Perfecto. R. 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 Y por último. R. R. La O. Muy bien, muy bien. Súper bien. Bueno, ¿y este cómo se llama? R. R. Caballo. Caballo. ¿Y con qué letras se escribe el caballo? C de sapo. La C de sapo, no, pero la C no es de sapo. La C. La C de casa o la S. La S es la de sapo. Esta es la C de casa o la C de camión o de calcetil. Listo. ¿Y qué más sigue, José? Después de la C, vamos a escribir el caballo. Me van quitando las estrellas. La C con la A. ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue ahí, José? A. Listo. Muy bien. ¿Y cuál sigue más? La B. La B. La B. La B. Muy bien. B. Entonces, CA. Dice CA. La O. La O. No. Dice cabo. A. A. La A. Caba. ¿Y qué más sigue? ¿Qué nos falta? Caba. Ahí dice caba. A L. Doble, ¿no? Caballo. Dice Loma. Muy bien. Y por último. Oso. La O de oso. Oso. Muy bien. Súper bien. Y este vejito nos va a servir para aprender a escribir arrastrando las letras en orden. ¿No? Este es un ator. Exacto. Entonces, la T, la O de oso. ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue? La R. La R. Uy, la puse mal. Listo. La T. Tor. La R. La R. No, la R. La U. Tortú. ¿Qué sigue? Tortú. La G. La G. Y. La G. Ya, la G. Súper. Y la última es la. La de ala. Perfecto. La de ala. Listo. Entonces, aquí hay varios jueguitos bien interesantes para que aprendas de animales. ¿Cuál te gustaría hacer? Tengo herramientas de Santa de Navidad. Listo. Vamos de Navidad. Listo. ¿Cómo se llama este dibujo que está ahí? Campa. ¿Y con qué se escribe? De la gata. Listo. ¿Qué más? Vamos, José, dime. Muy bien. ¿Qué más sigue? Perfecto. Me de mamá. Muy bien. ¿Qué más sigue? Papá. Perfecto. ¿Qué más sigue? Muy bien. Campa. Listo. Perfecto. L. Perfecto. Campa. Campana. Muy bien, José. Y por último, la. La S, ¿no? Muy bien. Entonces, este juego, este juego está muy chévere porque te va a enseñar a escribir cosas y a deletrear. Cuando tú deletrear. Exacto. Cuando tú deletreas cosas vas a aprender a leer muchísimo más rápido. Exacto. ¿Qué más sigue? La E. Muy bien. Le regalo. Muy bien. ¿Qué más sigue? La L. L. Re. Dice re. Vamos re. ¿Qué más sigue? Re. La G. La G. Muy bien. La G. ¿Qué sigue? Regala. Muy bien, José. Regala. Regala. Muy bien. Y me faltan dos. E. E. Regal. Dice regal. Oh. Oh, regalo. Oh. Muy bien, José. Te felicito. Bueno, vamos a mirar otra aplicación que encontré también aquí muy chévere. Vamos a mirarla para que también practiques la escritura. Entonces, vamos a mirarla. Eh, la, la G. A ver, la pongo acá. Listo. La, la aplicación se llama Aprender, Aprender a Leer y a Escribir. Eh, espera que se me hizo. Bueno, esta está un poquito más aburrida, pero, pero chévere también. La encuentran en Play Store. ¿Dónde está Play Store? Como Aprende a Leer. Tú vas a poner Aprende a Leer. Y te va a salir por aquí abajo un niño en un tablerito. Esta. Aprende a leer y a escribir, José. Ya. Esta es para identificar varias cosas. Para identificar el abecedario, los números y sílabas. Ya sabes, ¿ya sabes algunas sílabas, José? O todavía no. Ya sabes, Mame, Mi, Momu. Ka, C, 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 S, O, Su. Ka, C, 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 C. Bueno, ahí sílabas, abecedario y abrir el número. Vamos a ver el abecedario. Pero yo te vi bien, porque tú ya me dijiste el abecedario. Vamos a hacer el nivel 2. ¿Qué letra es esta y cómo se escribe ese dibujito que nos muestra ahí? La A. La A, muy bien. Entonces, cuando lo estés jugando, con tu dedo, puedes escribir la letra. ¿Listo? Ahorita no se puede porque yo estoy compartiendo. Pero cuando lo hagas en tu casa, en tu celular, con el dedito, debes aprender B, B, B. Esta es la B de barco. Muy bien. B. Listo. Esta es la C, B. A ver. C. Entonces, no olvides siempre, siempre escribir. Escribir encima de la aplicación con el dedo es importante. Entonces, descargas la aplicación y con el dedo escribe las letras. Esta es la E. ¿Qué animalito es ese? Elevante. F. Muy bien, perfecto. Bueno, tú llamas al abecedario, estás súper. Estás súper con el abecedario, te felicito. Vamos a ver las sílabas, ¿cómo estás? Vamos a ir en uno. ¿Qué sílabas son y cómo se leen? Bueno, voy a poner una más fácil. La. Voy a poner esto, con la M. La. Aquí, ¿qué dice? ¿Qué letras ves? ¿Listo? ¿Qué letras ves ahí? Léemelas. Te la sabes, mira, esta cuál es, esta que te enseñé ahí. ¿Cómo se lee esa? ¿Má? 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 La M con la E, ¿cómo suena? La M con la E, ¿cómo suena? La M con la E, ¿cómo suena? Me. 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 Recuerda que la M suena así. Tú debes pegar los labios. A ver, vamos a mirar un momentico acá en la pantalla. Recuerda que la M, espérate, dejo de compartir para... Eso. Eso, José, muy bien. La M suena... Como hace una vaquita, como hace la vaca. Y cuando la combinas con la A, suena ma. Y cuando la combinas con la E, suena me. Cuando la combinas con la I, suena mi. Y esta, ¿cómo suena? Esta que te encerré. La voy a encerrar de otro color, de rojo. Esta que encerré en rojo, ¿cómo se lee? Pero con la M, ojo. ¿Con la M suena mozo o no? La M con la O suena mo... Como moto. O bueno. Listo. Y esta última, la M. Como hace la vaquita. Mu. Entonces, esta página está muy chévere para que tú practiques las combinaciones de sílabas. Todas las sílabas se combinan con las... Con el... Con el... ¿Qué? Con las vocales. Entonces, las otras letras se combinan con las vocales y forman sílabas. Entonces, hay varias sílabas. Entonces, por cada una de las letras, se puede combinar el que las vocales. Tú te sabes las vocales, ¿no? A, E, I, O, U. Eso. Cuando tú mezclas las vocales... ¿Cómo suena la E? Da. La D con la E, ¿cómo suena? D. La D con la I. D. Muy bien. La D con la O. La D con la O. Suena. Do. La D con la U. Du. Du. Muy bien, José. Entonces, todas las palabras, como tú hasta ahora estás aprendiendo a leer, es importante que practiques este tipo de ejercicios para que sepas cómo suena las vocales junto con una letra que se llama una consonante. Entonces, esas dos, esa combinación de una letra diferente a las vocales y una vocal, se llama una sílaba. ¿Listo? Entonces, esta es la sílaba. Da, D, D, O, Du. Y cuando tú comiences a practicar, como en este caso, esta qué letra, bueno, tal vez vamos a poner esta. Esta es la que te gusta a ti. Tú me dijiste que era la S. Esta es la S de Zampo. ¿Cómo se leen estas sílabas? Que estoy encerrando ahí. Léelas. Ahí te las encerré. Sa. ¿Cómo? Sa. Sa. Muy bien. Vamos a hacerla, vamos a hacerla en orden. Sa. Muy bien. Eso. Muy bien. Muy bien. Y su. ¿Y cómo suena la S solita sin ninguna? Me faltó. ¿Cuál te faltó? No, no. Mira. Sa. Se. Si. So. Y su. Sí, nos faltaron muchas. ¿Cómo suena la S sola, José? La S solita. Suena como una serpiente. S. Fíjate que cuando tú dices sa, tienes que hacer como una serpiente. Sa. Se. Sí. Sí. Y tienes que unir los labios, los dientes. Si es que para hacer ese sonido, unes los dientes. Tienes que cerrar los dientes y con los dientes se genera el sonido. Y con la lengua, ¿no? La lengua pegadita a los dientes. Sa. Se. Si. So. Y su. Entonces, me encanta darte este programita. Este programita. Descárguenlo. Yo les voy a compartir ahorita el enlace. Bueno, la única es que viene como con publicidad. Pero, está chévere para que aprendas las sílabas. También puedes aprender los números. Cero. ¿Listo? No solo a leerlos, sino a escribirlos. Cero. ¿Qué número es este, José? Uno. Este que está con puntitos. Mira, ahí dice. Cero. Eso. Y tú, exacto, el cero. Y tú lo vas a aprender a escribir en la tablet o en el celular. ¿Listo? El día es que no se lo leamos y no. Eso. Y lo aprendamos a escribir. Uno. Muy bien. Y este. Dos. 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 Dos un pato. Con el dedito, escribimos el dos. Muy bien. Este, ¿cuál es, José? Tres. Tres. Bueno, José, yo sé que se sabe los números. Listo. Vamos a poner un nivel más difícil. A ver. Muy bien, José. Los números están súper bien. Y hay, bueno, el nivel dos, que es el de escribir. También está otro jueguito, que es el de colorear. El de colorear, pues, está chévere también. ¿Qué quisieras colorear, por ejemplo? Es el cohete. ¿Es el cohete? Es el cohete. Hay los colores. Listo. Entonces ponemos los colores. ¿De qué color es el cohete? ¿Qué color pintamos el cohete que tú quieres? No. No. Listo. Te gusta el color rojo. Entonces, fíjate que yo cogí el rojo arriba y luego oprimí en el centro. Bravo. Y lo único es que toca colorear así. No hay herramienta para rellenar. Nos toca colorear así con la yema del dedo. Bien chévere. ¿Listo? Toca así porque no se puede colorear más chévere. ¿Listo? Entonces, de color rojo. Bueno, yo estoy pintándolo un poquito feo. Pero bueno. Listo. Rojo. ¿De qué color le echamos a las alitas? ¿De qué color le echamos a las alitas? Y vamos a echarle a las alitas el color azul. Listo. Vamos a echarle azulito acá. Listo. Perfecto. Listo. Súper bien. Qué buen gusto tiene José. Y nos quedó bueno. A ti te debe quedar más bonito que a mí. Entonces, hay muchos dibujitos para colorear. Puedes dibujar. Cualquiera de esos lo pueden dibujar. ¿Listo? Entonces, te voy a recordar las tareas, José, para que... La bellota. La bellota. A ver, ¿dónde está la bellota? El tren, el tren. El tren. Ah, el tren. Listo. Bueno, pintemos el tren. ¿De qué color pintamos el tren? Marrón, marrón. Vamos a echarle café. Marrón. Vamos a pintarlo de marrón. Vamos a pintarlo bien bonito. Listo. Este es de color marrón. Listo, marrón, marrón. Este es de color naranja. ¿El qué? ¿Qué le vamos a echar de color naranja? ¿A qué? Listo. Ya le eché el café a todos. El tren es de color naranja. Listo. Vamos a echarle el color naranja. A ver, un naranja bien bonito a este. ¿Acá esto? El techo era el techo. Ah, era el techo. Perdón. Uy, pero ahí quedó bonito. ¿Y las ruedas de qué color le echamos? Le echamos de aquí naranja también a estos pedacitos. Quedan bonitos. Amarillo. Ya, las ruedas amarillo. Listo. Ruedas amarillo. Un amarillo clarito. Listo. Luego quedaron como verdes, pero bueno. ¿Listo? Uy, qué buen gusto tiene esto. Quedó muy bonito el tren. Listo. Entonces te va a recordar las tareas que tenemos, José. Mira, las tareas son las siguientes. Espérate. Listo. Voy a dejar de compartir. Entonces, tenemos tres tareas. La primera, el teatro de su presencia aquí, la actividad, ¿no? Esa es la primera tarea de Jesús nos da paz. La segunda tarea, en coquitos, los juegos de letras. Y la tercera tarea, en el celular, descargar, descargar las dos aplicaciones. Son chiquiticas. Una que se llama, ¿cómo es que se llamaba? Aprende a leer y a escribir. Te la voy a señalar acá. Bueno, aquí no me deja escribir, no me deja rayar. No me deja rayar. Pero, está por acá. A ver si la puedo rayar acá, directamente del celular. Anotación. Mira, te la van cerrando. Mira, esta es. Una, aprende a leer y a escribir. Y la otra era esta. Que era de letrear palabras. ¿Listo? Estas dos fueron las que vimos el día de hoy. Yo te mando los enlaces para que tú los puedas buscar y descargar en tu casa. ¿Listo? Entonces, nada, José. Tuvimos una tarde increíble. Espérate, te veo. Te veo. Aquí estás. Listo, José. Entonces, nada, se nos acabó el tiempo. Te agradezco por haberte conectado. Mira, fuiste el único prácticamente hoy que trabajó con nosotros. Entonces, chévere. Ahí jugamos, nos divertimos. Y nada, gracias a la mamita que estuvo ahí pendiente también contigo. Y espero disfruten esos juegos. Ya ahorita les mando el video y les mando las actividades para que las resuelvan en casa. Entonces, Dios te bendiga, José. Dios te bendiga, mamá. Gracias. Un abrazo enorme y hasta la próxima semana. Nos vemos el próximo jueves. Chao, José. Dios te bendiga. Cuídate mucho. Chao, chao. Bye, bye. Chao, mamá. Chao. Chao. Chao.